Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo más lo nuestro Seguirá su rumbo ya trazado Yo no quiero verte más la cara triste Si al mirar tu rostro frío me da pena No es tan cierto que mi amor te pertenece Y negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos en ellos verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Si miras a mis ojos verás amor por ti Es que en ello se refleja el amor que por ti siento Si miras a mis ojos verás amor por ti Mírame y no digas nada, hay respuesta en mi mirada Si miras a mis ojos verás amor por ti Como te atreves a pensar así, si yo vivo para ti Si miras a mis ojos verás amor por ti Si miras a mis ojos verás, verás que hay amor por ti Si miras a mis ojos verás amor por ti Nunca, nunca yo podré engañarte No sabría hacerte infiel No dudes de lo que siento Mírame, mírame Por este amor yo estoy muriendo Mírame, 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 mírame así Mírame a los ojos Mírame, mírame Después que has visto en mi mirada Lo que yo quiero entregarte Amame, bésame Entrégate, quiéreme Mírame, 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 mí